bien continuamos con el cuarto tutorial que también va a estar dedicado al comando ls ls era el comando que empezamos a ver su funcionamiento en el tercer vídeo tutorial y en este vamos a continuar y posiblemente finalizar las diferentes opciones y parámetros que podemos utilizar bien sabéis que cualquier comando cualquiera no pero la mayoría de los comandos de linux tienen posibilidad de incluir ciertas opciones y también argumentos o parámetros aquí las opciones como casi todos los comandos hay opciones cortas con un solo guión y hay opciones largas que empiezan con dos guiones que generalmente vienen del proyecto gene a veces hay opciones equivalentes cortas y largas siempre que haya la opción corta es preferible esta porque solamente consta de una letra y aquí pues generalmente son palabras bien las opciones de ls son numerosas para poder hacer una clasificación vamos a dividir a dividirlas en grupos el primer grupo es por decirlo así un formato general es decir cómo va a estar formateada la salida del listado podemos decir que es un formateado general tenemos algunas de esas opciones otra de las opciones es contestar a la pregunta qué ficheros se listan o qué elementos es más que ficheros aquí pongan ficheros es elementos elementos se listan hay modificadores para que aparezcan unos u otros dependiendo de las necesidades después qué información se visualiza es decir cómo informa qué información de cada uno de esos elementos queremos visualizar también en las opciones para cambiar el tipo de información que visualizamos y ya por último vamos a ver también algunas para ordenar la información bien vamos a empezar con las opciones de formateado general vale aunque yo ponga en el en el terminal ls a secas y de de enter esto ya como ya vimos en el tutorial el vídeo tutorial 3 realmente no es un comando ls a secas sino que es un alias podemos comprobarlo lo conocéis ya con el comando tipe y es un en realidad es la mismo que ejecutar ls guión guión color auto porque se trata de un alias y ya está en el sistema fijaros que aparece la misma información que antes otra opción que está implícita en el comando ls que por defecto se utiliza es la opción ls guión esto lo que hace es presentar el listado en columnas de forma que se lee empezando con apuntes después capture pi copia de esto copia programas etcétera 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 hasta llegar a este escritorio cuando acabamos con una columna empezamos con la siguiente es amplia esta alta aquí ha coincidido que son columnas son múltiplos de tres y por lo tanto aparecen tres columnas exactas bien la lectura cuando utilizamos el comando menos c o la acción menos c perdón la lectura sería así la ordenación alfabética que se produce en esos elementos lo hacemos de esta forma leyendo primero la columna primera después siguiendo con las o la segunda columna tercera etcétera es que hacemos este recorrido después este recorrido después este recorrido hasta llegar hasta el final el primer elemento sería apuntes y el último sería virtual boss siguiendo este recorrido vale si quisiéramos cambiar ese comportamiento podemos hacerlo utilizando la opción menos x minúscula acordaros que linux distingue entre mayúsculas y minúsculas si ponemos ls nos vamos a al terminal y ponemos menos x minúscula fijaros que ha cambiado la presentación y ahora se leería apuntes capture pi en horizontal es decir que vamos leyendo la información que está ordenada alfabéticamente de forma horizontal vale es decir que esa esta opción está por defecto sería no lo mismo que no ponerla y esta hay que ponerla si queremos una ordenación horizontal ya hemos visto que hay una opción de color que es una opción larga porque fijaros que utiliza una palabra y dos guiones al principio y aquí hay varias posibilidades podemos ponerle no o no me y entonces aparece un listado sin color podemos ponerle auto como teníamos antes y aparecerá en color porque esto es un terminal si no fuera un terminal no aparecería y le podemos decir y es para que aparezca color en cualquier caso es equivalente vale ya estuvimos hablando en el tercer vídeo tutorial de los colores que identificaban ciertos tipos de elementos y también por las extensiones y ya vimos cómo modificarlo no vamos a insistir más ahora vamos a ir vamos a borrar la pizarra esta que tenemos aquí y vamos a ir a otro grupo que es que fichero se lista vale y vamos a ir viendo opciones os voy a explicar las siguientes opciones menos a menos a mayúscula estas dos vienen de la palabra al en inglés acordaros b en mayúsculas que viene de backup o copia de seguridad tenemos la opción menos t tenemos la opción menos l y tenemos la opción menos r estas son las que os voy a explicar bien empezamos con las opciones menos a tanto minúsculas como mayúsculas si ponemos el s menos a aparecen un montón más de ficheros fijaros que aparecen ficheros que empiezan por un punto por ejemplo tenemos aquí un fichero que empieza con un punto su nombre aquí tenemos otro fichero que ya conocemos porque lo utilizamos en la vídeo tutorial anterior que era dir colors con un punto inicial esos ficheros no aparecen en el listado normal si yo pongo el s sin opciones el dir colors cuando lo busque por aquí fijaros que debería aparecer aquí entre digitales y disipadores y no aparece bien la diferencia importante entre el s menos a minúscula y mayúscula es que si coloco menos a minúscula aparecen dos elementos que vienen en todos los subdirectorios que son punto y dos puntos acordaros que punto representaba al directorio actual y punto punto representaba al padre pero evidentemente empiezan con un punto vale por eso aparecen cuando tenemos la opción menos a si vamos aquí al terminar y ponemos la opción el s sin parámetros fijaros que no aparece por ningún lado ese punto y esos dos puntos si ponemos el s menos a aparecerán los ocultos pero no aparecen esos dos porque se dan por por decir así por entendidos ya que siempre existen en los subdirectorios es la pequeña diferencia que hay entre menos a minúscula y menos a mayúscula la b de backup es porque hay algunos ficheros que tienen una especie de copia de seguridad cuando nos modificamos automáticamente se crea esa copia de seguridad por ejemplo hay un fichero bastante importante si lo y si lo listamos si listamos el subdirector en el que se encuentra que sería un argumento en este caso no es una opción vamos a colocarle un argumento a ls y vamos a etcétera default y vemos los ficheros que hay ahí dentro os daréis cuenta que ha aparecido aquí con el mismo nombre dos ficheros uno el group y otro group pero añadido con un símbolo que ya conocéis que es este símbolo este símbolo aparte de indicar el directorio personal de un usuario también indica cuando está al final de un fichero de un elemento que ese elemento es copia de seguridad del que tiene el mismo nombre en este caso el group con este simbolito es copia de seguridad del group que hay en la parte superior bien tenemos la opción menos b mayúscula para no presentar esos ficheros es decir que si yo le doy menos b mayúscula automáticamente los ficheros copia de seguridad aunque existan no se presentan en el listado bien vamos a ver una opción que en principio parece que no tiene mucho sentido que es la opción menos de la opción menos de en lugar de listar los directorios vale para listar en vez de listar el contenido de un directorio por ejemplo imaginaros que vuelvo a hacer el comando anterior esto me ha presentado el contenido que el directorio etc default si le pongo en la opción menos de minúscula no aparece el contenido si no aparece exclusivamente el nombre de su directorio y diréis bueno esto no tiene mucho sentido porque ya sé que es el etc default bien este cogerá sentido cuando veamos el modificador o la opción l de long de large si le doy con esa opción sí que nos da información de relevante sobre ese directorio pero eso lo veremos cuando veamos la opción l más a fondo que la dejaremos para más tarde bien vamos a ver ahora la opción menos l que la tenemos aquí la lista vamos a ver la opción menos l bien si nos vamos al terminal y limpiamos para que quede más claro la cosa y le damos la opción con menos l y sin menos l eso para poderse ver de manifiesto hay que utilizar el formato largo así que vamos a utilizar l si le doy el formato largo veréis que aquí aparecen ciertos elementos en en color cian tarea interface etcétera en la que aparece que esto es un enlace simbólico veis la l que aparece aquí está ahí viene de link y aparece un enlace simbólico los enlaces simbólicos solamente almacenan el nombre en los caracteres aquí tarea solamente tiene de almacenamiento 7 bytes porque porque en realidad lo que está almacenando es la t la r la e la a y el 5 de él y la barra de el directorio al que apunta ese enlace simbólico aquí hay 23 porque si contáis todos estos caracteres pues contaréis 23 bien si queremos que no se presente información sobre el enlace sino queremos que se presente información sobre el elemento al que apunta lo que hacemos es utilizar la opción l mayúsculas si ponéis l mayúsculas veréis que en la tarea en lugar de tener 7 y ya tiene 4096 de tamaño y ya no es un enlace simbólico sino que es un directorio porque tarea apuntaba a tarea 5 que es un directorio si comparáis la información de esta fila con esta fila veréis que es idéntica porque porque ahora mismo al poner el modificador menos l estamos indicando que nos dé información sobre el sitio al que apunta el enlace o el elemento al que apunta el enlace en lugar del enlace en sí mismo lo mismo pasa con interfaz de fases antes ocupaba 23 y sin embargo ahora ocupan 33 y además fijaros en una cosa esto apunta a un elemento cuyo propietario como veremos después al explicar el formato largo no es agus sino que es ruto y también veréis que aquí es un fichero regular porque tiene este guión y no es un enlace simbólico como había antes esto es en cuanto a la opción menos l después vamos a explicar la opción r que viene de recursive recursive esto existe muchos como opción en muchos comandos de linux y lo que hace es utilizar el modo recursivo para ir actuando la orden sobre los diferentes subdirectorios que cuelga el del directorio que le demos vale vamos a verlo con un ejemplo que se ve mucho más claro vamos a alistar primero como argumento el directorio etc esto es un directorio que ya sabéis cómo funciona esto todo parte del raíz estamos en el directorio etcétera y dentro del etcétera etcétera vamos a obtener información sobre su directorio en el este etcétera de primer nivel y este en el de segundo nivel le damos la orden veréis que por el color aparecen cuatro directorios más es decir que este nuevo aparece hay cuatro directorios del tercer nivel aparece un ficherito que ya conocemos porque lo hemos utilizado como ejemplo en un enlace anterior el interfaces y un enlace simbólico vale si ahora utilizamos la opción recursiva ponemos en mayúsculas y le damos el mismo argumento etc mi word resulta que va a seguir haciendo el listado del contenido de todos los subdirectorios que cuelgan a partir de mi word fijaros que aparece primero con la misma opción que antes este es el director de segundo nivel pero también nos da información de lo que contiene el directorio if down de que está aquí el directorio y pop down que está aquí es decir de los cuatro que contienen el directorio ningún esos cuatro de tercer nivel no sigue recursivamente porque estos ya estos directores que hay aquí ya no tienen subdirectorios de cuarto nivel si tuvieran seguiría hasta acabar con toda la rama por decirlo así que cuelgue de ni word esto es lo que hace el comando r de recursiva bien y con esto hemos acabado los las opciones que indicaban qué es lo que se va a visualizar vale hemos dicho que con a minúscula y a mayúscula un resumen visualizamos los ficheros todos incluyendo los ocultos con b no visualizamos los backup los copias de seguridad con d lo que hacemos es visualizar el nombre del directorio en lugar de su contenido con menos l lo que hacemos es visualizar información sobre lo que apunta el enlace simbólico en lugar de el enlace simbólico y con menos r lo que hacemos es visualizar exclusivamente todo el contenido de todas las ramas que cuelguen de la que indiquemos del directorio que indiquemos bien vamos a borrar vamos a borrar en los dos elementos vamos a borrar también en la pizarra